Los pescadores artesanales quieren trabajar, no sólo recibir bonos, que es una cosa de coyuntura. Ya hemos planteado un conjunto de medidas que tienen que ver con el ámbito científico, donde se puede esclarecer claramente qué pasó, por qué pasó, responsabilidad y actuar a futuro preventivamente con nuevas técnicas de medición de la toxina, no tener que ir a laboratorios, que demora tanto, con técnicas de desintoxicación de mariscos contaminados y con un programa fuerte de desarrollo productivo y reactivación de la pesca artesanal para incorporar nuevos recursos al desarrollo de la pesca artesanal, diversificación, innovación, o sea, un conjunto de temas que van más allá de la coyuntura, porque hay que también tener la mirada de largo plazo, porque estos fenómenos nos van a seguir afectando la región de los lagos y tenemos que prevenir y no sólo actuar sobre la emergencia, y eso también del gobierno entiendo, se lo hemos preguntado con el diputado Espinoza al ministro si va a haber de verdad recursos para avanzar en esa línea y ha ratificado que va a ser así, por tanto, ahora también hay una agenda vinculada al futuro en esta materia, no sólo la emergencia y la coyuntura.